Llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios muy poderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, que sienten sobre ustedes. Amén. En nombre del Señor, Nuestro Estado, acompañando con el nombre de Santa María, vamos en paz. Demos gracias.